¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla DarkSend del canal CanFame a Control y voy a grabar un juego que se llama Real Horror Stories Ultimate Edition. Vamos a darle juego nuevo. No he jugado nunca a este juego, no sé qué tenía que hacer. Estrategi Fierce Presence a Game More Productions. Sí, bueno, estamos esperando a que empiece este juego. Y bueno, vamos a Stories Tell of the Dark Forest. Las historias que se dicen acerca del bosque oscuro. Muchas vidas han sido perdidas aquí. Tú ahora estás entrando al terror, ¿tienes miedo de entrar o algo así? ¿Tienes miedo a la muerte o tienes sano viviendo? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Sangre? No dejó de caer. Como que tengo que buscar los... ¿Dónde estén los pulsores? O algo así. Ah, mira, se prendió esa cosa. Ahí ya salió una muñeca. Uy, coño, ¿qué es eso? Es una niña llorando. Es una señora llorando. ¡Ay! Coño, coño. ¡Ah! Coño, coño. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué está pasando? Niño. No pasa nada. Niño. Ah, siento que tengo que sacar las cosas en orden. A ver. No manches. Bueno, a ver, ahora sí. ¡Ah! Coño. Va a salir algo. ¡Ah! 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 ¡Ah Ahora sí Ah, ya creo Como la paro de llorar La paro Ya no llora cuando la pico Algo así ¿Qué es eso? O sea, no manches, eso no da miedo No, no me dio miedo, en serio Ay, no, 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 tápate la cara Otra vez, tápate la, tápate la En serio, tápate la cara, no, tápate la cara Tápate la cara, tápate la cara, coño Tápate la cara, coño Coño, coño, coño Pregnant woman found Butcher kill Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sangre, mucha sangre No me jodas Ah, como que tengo que Tengo que unirlo Yo no quiero jugar, en serio No manches, estuvo bien A ver esto Ah, esto no lo puedo mover Es como una especie de rompecabezas Ahí está Ahí está Este se une con este Ah, papapapapapa Guapa Uy, ay, ay Dios Ah Me salí como que de armarlo Este va para arriba también Missing Ahí está Eh Esto no queda Si queda Yo le veo forma de que queda Eh, esto Ah O no Eh, es como una U eso Esto es como una U No puede ser Siento que me va a salir algo Después de unir todo eso Me va a salir algo Aquí este se une de este Luego luego se veía Creo que ese ya no se puede mover Ah, miren Acá está otra cosa No se puede pegar esto Ah, miren Este se pega aquí con este Luego luego Este con ese Este es de la parte chamoscada Así que Siento yo Que va a ser Ah, exacto Por ahí Es ahí Ah Es acá Este acá Y no, no, no Tapense, tapense, tapense Coño No Coño, esperen Algo no anda bien Algo no anda bien No Se escuchó música fea Bueno, no Música fea Un sonido feo Ok, coño Sabía que me iba a salir algo Sabía que me iba a salir algo Luego luego se veía Click to save No pasa nada Es un juego Solo es un juego No puede pasarte nada con un juego Es imposible que te pase algo con un juego Ajá La luna llena Cuando la luna se pone recortota No, me va a salir algo Me va a salir Ajá Ahora que tengo que hacer Nada 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 Ta 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 Ajá Ajá Creo que es lo único que puedo seleccionar Las cruces Hechas como con madera No pues La pala no la puedo agarrar Eso porque Quien sabe Creo que si es una especie de puzzle Lo que tengo que armar Si Como que Bueno Esa cosa El cráneo se reveló Entonces como que ya es lo único que puedo agarrar El cráneo no No lo puedo seleccionar Ahorita Ta 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 Vamos a hacer música No manches Y ahora que Esta no es como puzzle Es como No sé como que sea No manches En serio querían que Que viera eso Ay coño Si ni siquiera aparecía el cursor Ah miren ahora si Ay no manches Eso si no me dio miedo Que 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 Maldito niño alien Feo Entonces aquí algo también debe aparecer Hola niño Te pres Ay Hola niño Te presento a esta niña Conózcanse Ah son como Entonces tú tienes que salir primero Y después tú O como está Como está la onda carnales Cuando la luna Se pone Re gordota Como una pelotota Pero no puedo picarle al niño Y a la niña la puedo picar No Hola niña Esa niña se ve súper contenta Como quieren que espante una niña así Pero no me sale nada Le estoy picando en su fucking tumba Y no me sale absolutamente nada Como que tengo que llevar esto Aquí selecciono No no puedo No puedo no puedo no puedo No puedo seleccionar nada Voy a dejar que se ponga la manchita roja esa Y me indique que es lo que tengo que hacer Pero o sea Si salen los mocosos esos Los dos ahí están afuera Y luego que O sea No puedo seleccionar nada acá Los cráneos No A ver Voy a ir pasando lentamente Todo Oh si Súper lento Conchetumadre Es el más lento de todos Ese es el niño Siento que cuando sacas al niño Tienes que sacar a la niña O viceversa Pero de hecho el niño ya no puede salir Ya no salen Ya no salieron Como que ya se Congeló O algo así Vamos a esperar aquí un ratito Veré la cámara Un buen momento Porque no quiero ver esa cosa Tengo miedo que me salga algo No la verdad es que no Ajá ¿Y luego qué? Ya no me sale Ah Pero ya no los puedo cliquear A ver esperen Creo que algo pasó aquí No No pasó nada Me salió esa cosa Que no sé ni qué era Es obvio que a ti te voy a seleccionar primero Uy Qué miedo Arañas Que ni siquiera parecen arañas No sale nada No sale nada de ahí Nada más se escucha así como Como si estuvieras metiendo Ajá Eso Ah ok Se prendió Ah ya se prendió Prendí las tres ¡Ay coño! Ahora sí ¡Ah! Se le salió la sangre Se le salió el mole Miren una arañita Me está dando frío Bueno no La verdad no Solo estoy Jugando Ah no se apaguen Por favor Please No se apaguen Velitas No Les dije que no se apagaran Me va a salir algo Les dije que no se apagaran En serio No No coño No coño Eso no me dio miedo ¡Ay coño! Eso sí me dio miedo Cinco demonios están bailando Alrededor del círculo Ah sí Alrededor de un círculo Ahí No Coño ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me salgo de esto? Ah ok Dice que decía que cinco demonios estaban Bailando alrededor de un círculo ¿Ya lo piqué ahí? Ah ya entendí Tengo que hacer el pentagrama Ahí está El pentagrama ¡Woohoo! Tenía que hacer el pentagrama invertido yo Era como What the fuck dude En serio Pero bueno Es un juego de disque terror De disque terror Ni me ha espantado la mierda O sea ¿Cómo esperan que sea un juego de terror Si no me ha espantado? Los juegos de terror se supone que espantan ¡Cállate! ¡Cállate! No me dio miedo eso Eso es una mano cualquiera Click to save Y bueno ¿Saben qué? Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Y nos vemos en el próximo video De esta cosa de terror Que si me está dando terror Pero les recuerdo que yo soy Darksand De tanca en Fade My Control Lo voy a salvar Salvado Y nos vemos en el próximo video Voy a grabarlo otra vez En la campaña Yo no creo que lo gameplay Bueno Ah Chemi Bar Chemi Hola Chemi Hola ¿Cómo estás Chemi? Bien Mira te presento a ese tubo Ok Ah Carajo Ah Carajo Semibar Bueno Podemos ver todos patinos Ahora a donde voy Aquí está todo cerrado Supongo que con la Jemi Bar Voy a abrir las puertas O no Chale Ven en cada vez Jemi Bar Jemi Bar No